La reforma educativa será benéfica para Michoacán en términos de que prevé los cimientos para ordenar el sistema educativo y la evaluación integral, consideró el senador perredista Raúl Morón. Mucho mejor. Esta reforma tiene nada más como objetivo ordenar el sistema educativo y su funcionamiento y sentar las bases de lo que debe de ser la evaluación. Avaló el paro educativo de la CENTE que este lunes cumple 35 días contra las diversas vertientes que tiene la reforma educativa. Yo creo que sana su preocupación por este asunto de los efectos que tiene la reforma educativa. Ahorita vamos a discutir el tema y van a ver ustedes cómo tiene muchas aristas, que hay que quitarlas. El legislador dijo que la prueba enlace perjudica a los maestros pues los parámetros de medición de su trabajo son inequitativos, pues compara que las condiciones de las escuelas son distintas en cada región. Por el objetivo que tiene la prueba enlace, es para demérito de los maestros y también para medir a los alumnos que están en una escuela de palitos en alguna comunidad del estado de Michoacán y la mejor escuela de aquí de la capital del estado de Michoacán. Raúl Morón estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana donde dio su postura respecto a la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.